Arriba las manitos Tus ojos y tu sonrisa Vida mía no los olvido Los besos y los abrazos Que me diste hoy los recuerdo Aunque esté muy bien Que no volverá Mis labios nunca más No para tu amor Aunque esté muy bien Que no volverá Mis labios nunca más No para tu amor Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos ¿Tú qué dices, Willy? ¿Y dónde están los varones? A ver, arriba la mano, los varones Palmas, las palmas Las palmas arriba ¡Los varones! Y lo cantamos contigo, ¿ah? ¿Cómo dice? A ver, cantanita Tus ojos y tu sonrisa Vida mía, no los olvido ¡Vamos! Los besos y los abrazos Que me diste Hoy los recuerdo ¡Eso sí! ¡Ahora! Aunque esté muy bien Que no volverá Mis labios, tu calma No para tu amor Aunque esté muy bien Que no volverá Mis labios, tu calma No para tu amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! Está solito, está vacío Aquel listito, falta tu amor Solo se siente aquel vacío Que le desgaste a mi corazón ¡Cómo se puede! Está solito, está vacío Aquel listito, falta tu amor Solo se siente aquel vacío Que le desgaste a mi corazón ¡Epa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Cómo se goza! ¡Cómo se goza! ¡Arriba, guarochirín! ¡Sí o no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Blanca! ¡Baila y goza! ¡Zapatía, zapatea! ¡Qué bonito, qué bonito corazón! ¡Eso sí! ¡Las manitos arriba, las manitos arriba! ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Otra vez, otra vez! ¡Eso sí! ¡Cómo se goza corazón! ¡Cómo se goza! ¡Para Producciones Willy! ¡Vamos, vamos, ahí! ¡Cómo! ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Y cómo zapateamos! ¡A ver todo el mundo! ¡Zapateo! 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 ¡Ay, hijita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, a ver dónde está la gente de Guadalochirana! ¡Cómo zapatea! ¡Cómo baila Curanita Santibane! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Zapatea! 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 ¡Así se goza! ¡Qué bonito! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Vamos, ahí! ¡A ver quién gana! ¡Los hombres o las mujeres! ¡Cómo goza! ¡Cómo goza! ¡Arriba las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba corazón! ¡Otra vez, otra vez! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito corazón! ¡Con alegría, con alegría! ¡Y opa! ¡Una más, una más! ¡Ajá! ¡Cómo se goza, chicos! ¡Así con alegría! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Las manitos arriba! ¡Arriba el Perú, señores! ¡Sí o no! ¡Vamos ahí! ¡Zapateando todo el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Eso sí! ¡Ajá! ¡Ya va! ¡Y opa! ¡Y las manos arriba todas! ¡Las manitos arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Eso, eso sí! ¡Eso! 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 ¡Eso!